Hola, buenos días mis amigos. Bienvenidos a un nuevo video más conmigo, con Aries y con Josie. Bueno, pues el día de hoy en este video vamos a estar preparando, haciendo este video del meal prep. El meal prep es como nada más preparar tus platillos que vas a usar en la semana en avanzado. Bueno, eso realmente es una forma para que te ayude a economizar bastante tiempo, tanto dinero en gas electricidad y también dinero en estar comprando chuncherío en la calle que no ocupas cuando tienes comida en la casa, ¿no? Nosotros empezamos a hacer esto desde octubre del año pasado y la verdad que nos ha funcionado bastante. Paso número uno es hacer el menú. Es lo primero que quieres hacer cuando estás haciendo prep. Si van a comprar el mandado antes de hacer el menú, van a ver que van a comprar cosas de más que no ocuparon para su preparación o les van a afectar cosas. Siempre trata de empezar un menú basado de lo que ya tienes para que lo que compres en tu mandado sean nomás aditivos. Entonces nuestro prep consiste de cinco días. ¿Sí, no? De cinco en vez de seis días. Pero realmente son cinco nomás. Entonces, acuérdense de que un menú no tiene que ser aburrido. Que es igual, que es lo mismo. Sí, es lo mismo todos los días consecutivamente. Obviamente te vas a aburrir. Nosotros tratamos de cada día tener algo diferente, así como dice ella, para no aburrirnos. Y siempre lo que planeamos en nuestro menú es nada más el lonche. Sí. Bueno, lonche y snacks. Ok. Para toda la mayoría de los platillos siempre les ponemos una base, o sea, de arroz blanco, arroz café o quinoa. Ok. ¿Por qué todos estamos sentados en la misma silla? Aquí nos miramos mejor aquí todo hacia el ángulo, ¿no, mija? Eh, you. Mamá. Yeah, mamá. Ok. Entonces ya tenemos nuestro menú. Ahora tenemos que terminar de hacer nuestra lista de... De lo que necesitamos. Ok. Del mandado, pues. Entonces de snacks me gusta como bananos. Uvas, fresas. ¿Quieres uvas fresas? Sí, ahí tenemos una papaya que podemos usar. ¿Dónde vas, Clio? Clio. Ah, le pon ahí. La apariencia del gato. Gato, hombre. Esta niña. Gato, hombre. De una fiesta que le vamos a hacer a mi niña porque cumple ya dos años. Entonces eso es otra cosa aparte que tenemos que hacer una lista también de que ocupamos. Aquí no vamos a hacer ninguna chiva. No vamos a andar correteando la chiva. Va a ser un marranito. Va a ser un marranito porque, pues, a mi niña le gusta que la Peppa Pig. Entonces va a ser su concepto de la Peppa Pig. Soda. ¿Qué ocupamos de ver también? Oh, los cupcakes. Y el pastel. Cake. Y... ¿Qué más dijimos? Candies. ¿Quieres más? ¿Quieres más? Miren lo que le gusta comer a Arias. No estamos patrocinados, pero miren. Lo que le gusta. Fiery, crunchy chili. Chila y limón. Y ya Diosi se lo quita cómo reacciona. Entonces ya terminamos nuestro menú. Ya tenemos nuestra lista de producto de que ocupamos comprar. Groceries. Y ya nos vamos a la tienda. Bueno, pues nos vemos en un corto rato. Y ya estamos listos aquí. Ok, so aquí. Explica lo que pasa. Aquí ya tenemos el arroz. Nuestros chilaquiles ya listos. Unos frijolitos refritos con chorizo. Aquí tenemos ya el pollo cocinándose para el chow mein. Bueno, y de este dado, yo estoy preparando los snacks. Iba a ser fresas, pero como no había fresas, agarré uvas. Y estos son los de Arias. Están cortados en mitad. Y estos son los de hoy míos. Igual esos son la papaya. Para los tres. Pues yo por aquí ya tengo los topes de comida. Siempre cuando cocinen y terminen, no lo tapen hasta que se enfríe. Ya que está bien frío, pues lo tapan estos para que no se echa a perder. Yo esta comida de unos cinco a seis días en el refrigerador. Es lo que dura, más o menos. Pero como pueden ver, están más grandes. Son los míos. Soy más comelón que la Yossi. Son más pequeñitos. Por aquí ya tengo los snacks. Tengo fruta que corté. Papaya también. Estos son papaya que teníamos, que dijimos que íbamos a cortar. Aquí tenemos, nos compramos unos golfers que a Arias le gustan de snack. Entonces le hicimos unos. Y uvas. Son de Arias y esos son de nosotros. Y snacks de Deo. Tenemos cacahuates ahí. Ajá. Bueno mis amigos, muchas gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Espero que haya sido de tu utilidad. Si tienes alguna duda, algún comentario, házmelo saber en la caja de los comentarios. Y con gusto te responderé. Este, al final del video voy a dejar todos los links de esta comida que preparamos hoy. Ya los tengo ahí los videos y para más detalles que te enseñe cómo prepararse, ok? Nos vemos para la próxima y cuídense mucho, ok? Hasta luego. ¿Quieres pan? Lo digo comiendo galletas. Es un goldfish. Oh, es un goldfish pues. Toma, ¿quieres una concha? No. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!